Yeah Hago tu mirada, mami, es lo que me provoca Mirando tus labios, quiero besarte la boca Rosando tu piel, no hay necesidad de ropa Vamos a ser el amor Hago tu mirada, mami, es lo que me provoca Mirando tus labios, quiero besarte la boca Rosando tu piel, no hay necesidad de ropa Vamos a ser el amor